Lo que padece Joaquín es una parálisis cerebral por una falta de oxígeno en su cerebro y afectó su parte motriz. Él tiene tres años y todavía no logra caminar. Entonces, bueno, me enteré del tratamiento que podía llevar a que Joaquín tenga cambios. Y bueno, nos lanzamos, o sea, como conté primero recién, hablarlo con mi familia, o sea, para tratar de lograr llegar la plata. Después por las redes sociales, hasta que llegó Susana Rodríguez, que ella fue una de las cabezas principales que nos consiguió la cancha de central para que nosotros podamos entrar a hacer las colectas. Tanto ella como Cristian Funes también hablaron con Fernanda Gigliani, la concejal que nos ayudó demasiado también. Y de ahí aparecieron los chicos de la fundación. Y bueno, agradecerle también a la gente. La gente ayudó demasiado. Tanto en la escuela del barrio, en el jardín, la gente que ha venido a golpear la puerta de mi casa, como les contaba al otro chico. El domingo a la tarde aparecieron dos abuelos a golpearme la puerta para dejarle una donación para Joaquín. Y creo que eso fue ya, o sea, uno nunca sabe hasta dónde llega la gente y que te vengan a golpear la puerta y te digan, esto es para tu hijo. Honestamente, muy orgulloso y muy feliz de lo que se logró. Es un mensaje muy lindo que le dimos a la ciudad, como sociedad, como lugar y como rosarino me siento muy orgulloso de lo que hicimos por todo este equipo de gente y por todos los rosarinos que colaboraron e hicieron posible el sueño de Joaquín. Y por el chiquito, ¿no? Por el chiquito que va a poder hacer el tratamiento. Sí, gracias a todos los rosarinos, Joaquín puede cumplir su sueño y comenzar el tratamiento la semana que viene. Joaquín puede cumplir su sueño y comenzar el tratamiento la semana que viene.